Hola a todos mis queridos amigos, ¿cómo están? Hoy me complace muchísimo contarles que efectivamente ya estamos grabando desde el nuevo taller. Todavía faltan cositas, pero ya me mudé hace un par de semanas. De hecho ya hice tres cuadros, uno de esos lo verán en un video y por ahora todo maravilloso. Para los que son nuevos en el canal, para los que acaban de llegar, los pongo un poquitico en contexto. Mi nombre es Carlos García, yo soy artista colombiano y llevo más o menos dos añitos subiendo videos a YouTube. Terminé mis clases de la carrera de artes visuales por allá en el 2019 y desde entonces pues me dedico a pintar. Hasta principios del 2021 yo estaba usando un cuarto de huéspedes en la casa de mis papás como taller de arte. Era un cuarto chiquito, pero la verdad es que fue suficientísimo para el trabajo que estaba haciendo pues hasta entonces. La cosa se fue complicando un poquito ya al pasar del tiempo porque yo fui acumulando materiales, pinturas, lienzos, cuadros que ya había hecho y los proyectos, los encargos por lo menos cada vez iban siendo más grandes. Mejor dicho nos quedamos cortos de espacio. Entonces en ese momento junto con mi papá que también es súper entusiasta del arte, le encanta el tema y también está muy metido en todo este cuento del bricolaje por llamarlo de alguna manera pues decidimos diseñar un taller, pensar en la posibilidad de construir un taller de cero. Entonces poco a poco nos fuimos interesando más por el tema, empezamos a dibujar, a hacer diseños y bueno. Creíamos que fuera muy funcional y espacioso, que hubiera espacio tanto para mí como para él, para sus cosas. Y que en general cumpliera con ciertos criterios necesarios para un taller de arte, que ya lo verán. El caso es que a mediados de 2021 nos decidimos y empezamos con la construcción del taller de cero, literal. Lo único que había era el terreno. Cuando pensamos en construir un nuevo taller, lo que más nos importaba era el espacio. Así que decidimos tomarnos un área de 4 metros y medio de ancho por 8 metros de largo. También le añadimos un segundo piso tipo balcón de otros 4 metros y medio por 2 metros y medio. Queríamos que tuviera espacio suficiente tanto para trabajo como para almacenamiento. Entonces el primer piso lo dividimos en 3 espacios. Bueno, 4 contando el baño. El primero iba a ser la zona de pintura, próxima a la puerta principal. El segundo sería el cuarto anexo, donde vamos a poner toda la maquinaria de carpintería y de soldadura. El tercer espacio se ubicaría justo debajo del segundo piso y sería el almacenamiento, el mayor almacenamiento del taller. Y el último, el baño. Al lado del baño, por conveniencia, pusimos la estación de lavado. Este espacio es esencial para el proceso de trabajo en un taller o por lo menos trabajo de pintura. El plan para el segundo piso era convertirlo en un estudio con los computadores destinado para trabajo de edición y diseño. Básicamente una zona libre de pintura donde tuviéramos la seguridad de trabajar con elementos electrónicos y sin la preocupación de mancharnos. También ubicamos ventanas de forma estratégica para aportarle iluminación al taller y sobre todo mantenerlo fresco y ventilado. Así ya no dependíamos más de un aire acondicionado que, por cierto, es terrible para espacios donde se trabaja con materiales químicos. Vale, este vendría siendo el espacio donde se va a hacer el taller. Es un espacio de aproximadamente 4 metros 30 de aquí a acá y hasta el fondo serían como 7 metros. La idea es que tenga un primer piso y un segundo piso que es como un balcón de aproximadamente el ancho, que serían 4 metros 30. Y hacia acá vendrían siendo como 2 metros y medio, algo así. Este es el progreso del tercer día de construcción del taller. A ver, realmente no han sido tres días, han sido mucho más. Lo que pasa es que es la tercera vez que he podido venir a grabar. Básicamente lo que se ha hecho es la plancha que vendría siendo el piso. Para que lo vean bien. Acá y va hacia allá arriba. Bueno, las vigas del estudio ya quedaron. Estas son, pues, básicamente lo que va a sostener todo, ¿no? En esta parte estamos construyendo como ese anexo donde va a ir, pues, la maquinaria pesada como para cortar madera, cortar metal. Bueno, decimos que por este lado vamos a hacerle una puertica y va a tener, pues, acceso hacia ese sitio. Cosa que va a aumentar el tamaño general, pues, de todo el taller. Bueno, casi acaba en el taller y no me entero. Ya, miren cómo va eso. Ya pusieron los perfiles para el panel yeso. Ahí. Y, pues, evidentemente la estructura y el techo. Entonces, ahí en esos perfiles es donde va prácticamente pegada la pared. Y el tema del techo, pues, es básicamente esas vigas de hierro. Y sobre las vigas de hierro, pues, este techo que es como en lata, creo. El piso queda así, ¿no? Como lisito. Es cemento. Entonces queda así como lisito. No sé. Tenemos un problema. Y eso habrá que discutirlo porque... Kira acaba de pasar por acá, por el cemento fresco. Y, o sea, no sé si eso tengan que retocarlo. ¿Ah? ¿Ah? Mientras se construía el taller tuvimos que derrumbar parte del taller anterior. Entonces me tocó mudarme a mi casa, coger un rinconcito del espacio y tener un taller provisional ahí. Eso fue un par de meses, máximo tres meses. De hecho, los últimos videos todos los grabé ahí. El proceso de pintura era súper complicado ahí, sobre todo por el espacio. Y que en ese momento tuve encargos grandísimos como el de los peces. Pero de todas formas, logramos sacar cosas muy chéveres en ese espacio. Aquí ya el tema de las paredes. Ya toda esta zona quedó terminada. Y aquí pues esto vendría a ser en el segundo piso. Bueno, que ya están las vigas. O sea, falta ponerle piso. Y la idea es que acá, en este lado, vaya la escalera. Vaya subiendo hasta allá. Vale, nuevo update del taller. Vamos a ver cómo va. Aquí voy con Kira. Ya está tarde, pero no había podido venir antes. Pero quería grabar cuando estuviera solo. A ver si se alcanza a ver todo. Bueno, aquí van viendo ya la doble altura. Ese es el segundo piso. Ahí es donde van a estar las oficinas. Todavía no tengo luces. No se las hemos puesto. Entonces, pues obviamente está un poquito oscuro acá. Esta parte de acá, como les había contado ya hace poquito. Casi no se ve. Pero esto va a ser donde vamos a guardar las máquinas. Como para hacer carpintería, para soldar, para todo. Bueno, todo ese tema. Y esto que está abajo del balcón, pues va a ser básicamente el almacenamiento. La idea es que acá, en esta parte, vaya un baño. Y esta es la pared sobre la que voy a pintar. Acá en esta pared vamos a poner cuadros en la parte de arriba. Y yo creo que sobre esta pared es donde voy a proyectar, donde voy a tirar el retroproyector para hacer las proporciones cuando lo necesite. Vamos a subir a el segundo piso. Que todavía no tengo escaleras. Hay que armárselas, por supuesto. Y bueno, esta es básicamente la vista desde el segundo piso. Y así es como llegamos al día de hoy. Que como les conté, ya llevamos un par de semanitas trabajando acá. Como les conté, incluso ya grabé mi primer video. Yo creo que lo verán después de este. El caso es que la mudanza se puede ver un poquito prematura. Todavía no está listo el taller. Pero como es Navidad y en Navidad llegan bastantes encargos. Pues necesitaba un espacio para empezar a trabajar de manera eficiente ya. Porque si no, literalmente no alcanzaba. Entonces también por razones de tiempo les quise traer este video ya presentándoles el taller. Para poder subirle los otros videos que ya están grabados aquí en el taller. Porque si me entienden, como que quedaría raro que subiera videos grabando aquí en el taller sin haberles hecho el tour. Entonces nada, dicho todo esto, vamos con el tour del taller. Amigos, bienvenidos al nuevo taller. Voy a tratar de explicarles lo mejor posible cómo se distribuye el taller. Para qué es cada zona. Y bueno, cómo lo planeamos desde el principio. El taller pues consta de dos pisos. Este que están viendo ahora, el de arriba que son digamos que las oficinas. Y este primer piso digamos que consta de tres espacios. Empecemos por este que vendría siendo la zona de pintura. Aquí es donde se pinta. Pues este de acá es el caballete en el que hicimos todos los cuadros hasta ahora. Aquí sigue como caballete auxiliar en esta zona de acá. Acá bueno, tenemos el iPad en su trípode. Que pues es lo que utilizo para referencia. Cuando estoy pintando. La mesita también aquí auxiliar uno. Este es el nuevo caballete. Este sí es un caballete bastante grande y bastante bueno. Para poder cargar esos liensos que son mucho más grandes y más pesados. Esta de aquí es la mesa que utilizo para poner la paleta con las pinturas y los pinceles. Aquí pues tenemos los banquitos. Que realmente con esto es con lo que se debería pintar. Con esos banquitos para poder ir intercalando entre estar sentado y parado. Es lo más ergonómico. Este digamos que es el set de grabación. Aquí es donde me verán grabando pues todos los videos de ahora en adelante. Aquí al set de grabación le hice como este marquito de matas sintéticas. Que van colgados pues de esta estructura negra que ven acá arriba. Esta estructura la hicimos junto con mi papá. Está hecha de hierro. La soldamos. Después la pintamos. Y es completamente idea de mi papá. Me dijo como bueno. Tienes las matas. ¿De dónde las vas a colgar? Y pues ahí ya me quedé yo loco. Me dijo que construyéramos esta estructura. Y lo bueno de esta estructura es que por ejemplo si yo quiero mover las cosas. Bueno mejor no lo muevo porque después lo es barato. Pero si quisiera poder mover las cosas hacia los lados. Porque de pronto hay un lienzo más grande. Pues lo puedo hacer perfectamente. Aparte pues de acá no solamente tengo que colgar maticas. Si quiero puedo colgar no sé esculturas. Puedo colgar más matas. O repisas lo que yo quiera. Y los puedo quitar súper fácil. De hecho aquí en este momento están colgadas pues con cuerdita. Y por cierto estas maticas tienen luz. Ajá. ¿Ven? Está chévere. Bueno hablemos rápidamente del cuarto que está acá tapado por esa cortina. Este va a ser el cuarto donde mi papá va a tener todas sus máquinas de soldar. De cortar madera y bueno mil vainas. No se lo muestro porque por ahora es una bodega y realmente está súper desordenado. Por eso lo tenemos tapado. Entonces eso ya después para otro video incluso con él. Acá justo al lado de la zona de pintura pasamos al área de almacenamiento rápido por llamarlo así. Me gusta llamarlo rápido porque aquí tengo como que las cosas que necesito para tirarme de una vez a los cuadros. Y como que no demorarme mucho buscando encajones. Básicamente son pinturas y pinceles. Y sí. Son puras pinturas, pinceles. Aquí el maniquí como para copiar poses. Y claro acá tengo papeles llenos de dibujos. Este es para acuarelas. También tengo por acá esto. Es arcilla. Tengo también estas cosas varias. Estas son acuarelas. Por acá esto evidentemente no va aquí. Tengo los trípodes. Y tengo esta caja que está llena de materiales también para pintura. Tiene óleos. Bueno. Y esta zona de acá la tengo provisionalmente como almacenamiento de lienzos. Pero en un futuro esto va a ser una sala. La idea es que todo este espacio de acá sea como una salita donde la gente pueda estar. Mientras, no sé, estamos pintando o mientras, bueno, se está trabajando en general. Como para descansar. Aquí vamos a poner un sillón, un sofá. Y de pronto unas sillitas, una mesita de centro. Bueno, eso todavía está por construirse. Por cierto, se preguntarán por qué esta zona de acá no es mi zona principal de pintura. Donde pues debería tener el estudio como tal. Y en cambio escogí esta de acá. Y es porque acá arriba tenemos ya fijo el retroproyector. Que la idea es que vaya a dar imagen hacia allá. Acá vamos a poner una pantalla grande. Que, bueno, donde se va a poder proyectar todo lo que salga del retroproyector. Por si de pronto uno quiere verse una película, algún evento deportivo o simplemente pues, qué sé yo, entretenimiento. Y la idea es verlo desde aquí de la salita. Esta de acá es la zona del taller que a mí me parece como más curiosa porque es como muy particular de un taller de arte. Y es una santería para lienzos, para cuadros. Esto es un almacenamiento. Digamos que acá se ponen lienzos grandes. Este espacio en el que estoy ahora es para los lienzos más grandes de todos. Y este de acá ya es para lienzos más pequeños. Y bueno, está ajustado para todos los tamaños. Por el momento, pues como verán, está en construcción. Esto lo está haciendo prácticamente todo mi papá. Lo está soltando él mismo. Falta todavía pegar algunas, creo. Yo lo veo bastante terminado. Y pues también pintarlo porque eso no va a quedar así. Como ven, está muy grosso. Hay mucho desorden. Y tampoco lo voy a limpiar por lo pronto porque si mi papá sigue trabajando, pues no me sale a cuenta. Después del almacenamiento de los lienzos, que por cierto, todo eso va para acá después. Pasamos al sitio que yo siento que es el más importante de un taller de pintura. Y es la estación de lavado. Una de las razones por la cual se me dificultaba tanto pintar en mi casa, en ese rinconcito, era que no tenía un sistema, digamos, funcional de lavado, tanto de pinceles como de vasitos, que uno utiliza pues para pintar. Entonces, ¿qué hacía yo? Simplemente dejaba aquí los pinceles toda la noche hasta el otro día que volvía a pintar. Eso es pésimo porque eso daña los pinceles. El agua se va entrando por las cerdas hasta que llega a la madera y la pudra. Entonces, los pinceles así no duran nada. Aquí pues tengo mis pinceles secándose. Estos son como las jarritas que utilizo para, bueno, dejar los pinceles, lavarlos. Tengo aquí una paleta, tengo aquí el jaboncito. Es muy funcional. Y lo chévere es que es bien hondo, entonces uno no se moja la ropa. Y terminamos el piso de abajo con este cuarto que realmente no podía faltar, es que es el baño. Es un baño normal, tiene su duchita, que todavía no tiene cortina. Entonces, pues, se vuelve una nada si uno se ducha. Tenemos el inodoro, el lavamanos. Yo no sé por qué, pero siempre cargo las baterías de la pila en el baño. Y bueno, así está. ¿Cuál es el problema por ahora de este baño? Básicamente que no hay puerta, no tiene puerta. Y allá, justo acá, hay una ventana. Entonces, cuando uno está aquí en el baño, pues, la gente que pasa por ahí lo puede ver. Entonces, el baño no es muy funcional por lo pronto. Y bueno, algo que definitivamente no le puede faltar a un taller de arte, a un taller de pintura en general, es una buena luz. ¿Cambió? Bueno, para iluminar el taller, aunque está de día y sé que el cambio no va a ser mucho, tenemos estas, pues, lámparas. Esta lámpara que ven aquí alumbra como un camión. Esto alumbra fuertísimo. O mejor dicho, en la noche, para que estuviera de día. Y tenemos, pues, los bombillitos. Acá y allá, arriba. Y bueno, así terminamos con el primer piso. Ahora ya podemos pasar con el segundo piso. El segundo piso del taller es básicamente la zona de trabajo audiovisual. Por lo pronto, lo único que tenemos es, pues, como mi estación de trabajo. Trabajo y una silla. Les cuento un poquito de mi estación de trabajo. Tengo dos computadores. Este de acá, que es como el computador potente, el fuerte, en el que trabajo esculturas 3D. El que trabajo renders. Los renders los dibujo acá en esta tableta digital. Y el segundo computador es este Mac, que es donde básicamente hago todo tipo de trabajo de edición, tanto de video como de fotografías, cuando lo necesito. Este de acá, pues, es el micrófono donde grabo todo lo que no sea, digamos que directo, lo que es en voz en off. Y, pues, como ven, al tener dos computadores, también tengo un teclado para este y un teclado para el Mac. Ah, y también los dos mouse. Las dos pantallas, ambas están conectadas tanto al computador grande como al Mac. Por cierto, lo que me encanta de este segundo piso es la vista, que es todo completamente, a ver, es todo en naturaleza. O sea, es verde completamente. Acá en esta ventana. De acá también. Algo súper chévere de todo el setup, pues, realmente no son los cables, es que este escritorio se puede, eso, se puede subir. Y se sube solito. Y, bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué un escritorio que se alza solo? Y es básicamente para poder trabajar de pie. ¿Por qué es tan importante trabajar de pie, por lo menos, para mí? A inicios de este año, tenía un dolor horrible de espalda, no me dejaba trabajar. Y fui al médico, el médico me dijo que tenía una hernia de disco acá en la zona lumbar. Y, pues, que posiblemente era por la forma en la que trabajaba, tanto en pintura como en el computador. Las indicaciones fueron, pues, que trabajara de una mejor manera y que bajara de peso. Las dos cosas, creo que las conseguí. Ahora estoy trabajando de pie, por lo menos en la pintura, o sentado de una manera mucho más ergonómica. Y el escritorio, pues, es precisamente para eso, para poder trabajar por largas horas, pero en una posición que no sea tan jodida para mi espalda. Porque si no, me tendrían que operar y, pues, no quiero una operación en la columna. Y, bueno, seguimos. Como podrán ver, acá pusimos alfombra esta de pasto sintético. Esta la pusimos con mi papá. Pues, quedó bien. A la verdad, o sea, en cuanto a lo que es la alfombra, me encanta. El proceso, digamos, de instalada fue complicado. Sobre todo por el pegante y porque este sitio es más o menos cerrado y, uff, nos hemos dicho que ahí nos volvemos locos con ese olor. Pero me encanta, o sea, a mí esto sí me fascina. Y la parte que más me gusta de este piso de arriba es, pues, la decoración. Estos son todos los cuadros que, bueno, que me quedan acá disponibles de, mejor dicho, lo que llevo trabajando como artista. Acá verán seguramente cuadros que ya reconocen como este del leoncito, el de los zapatos, el del quetzal, el del banano. Y otros que seguramente nunca han visto como este de acá de Link o, de pronto, el de acá del león y el de Bulbasaur del lado. Si quieren que después hablemos de dónde salieron esos cuadros que nunca han visto, pues, ahí vemos, me lo comentan y, no sé, o hacemos un video o un TikTok o alguna vaina. Y, bueno, la vista desde el piso de arriba es esta, la cual, pues, a mí me encanta. Me gusta muchísimo. Realmente la idea es esta pared de acá, también ponerle cuadros y esta de acá. Bueno, cosas que le vamos a agregar acá al piso de arriba. En inicio tenemos pensado poner otro escritorio justo acá, que sobre todo es para tener más espacio por si alguien más quiere ir a trabajar, pues, puedan trabajar dos personas al mismo tiempo. También como para dibujar, porque acá es que aquí ya no me cabe absolutamente nada. También necesitamos almacenamiento para todo esto. Estas son las cosas que no pongo abajo porque, pues, no quiero que se manchen de pintura, no se vayan a dañar. Esto es, por ejemplo, el estabilizador, esto es todo lo de la cámara y eso ahí son cables. Entonces necesitamos almacenamiento. Y aquí en la parte de acá queremos poner un sofá cama para que, si por alguna razón alguien se quiere quedar a dormir, pues, se tira para acá. Y, bueno, hay espacio para dormir. También acá, acá en esta zona, quiero poner algo, creo que como un letrero en neón, me encantaría poner ahí como que le dé vida al segundo piso. Y, bueno, está claro que el taller no está al 100%, pero la verdad es que nunca va a estar al 100%. Porque lo que queremos es que el taller no sea solamente un espacio de trabajo, sino que esté vivo, que sea un personaje más en esta historia que poco a poco vamos construyendo juntos. Lo que quiero yo es que se mueva, que mute, que no se sienta estático, que siempre haya espacio para más. Y por eso a mí me ilusiona tanto irles mostrando poco a poco en los videos que haga regularmente, pues, la evolución del taller. Mostrarles, por ejemplo, que si pusimos un escritorio nuevo, que si pusimos una nueva luz y que de pronto ustedes puedan coger este video que estamos grabando ahora como punto de referencia. Y de pronto, no sé, en un futuro alegrarnos por todo lo que hemos avanzado. Y, por cierto, todas las cosas que le faltan al taller, los muebles, por ejemplo, aquí en el medio le falta una mesa grandota, los pensamos construir nosotros, pues, con mi papá, como lo hicimos con este armazón para poder colgar las maticas. Entonces, si a ustedes les interesa ese contenido, les gustaría ver el proceso de construcción de esos muebles junto con mi papá, pues, díganme y se los traemos en unos videos aparte. Y listo, así va la cosa por lo pronto. De verdad, muchas gracias por haberse quedado, pues, hasta estas alturas y espero que hayan disfrutado mucho el tour. Y aquí en adelante no me queda nada más que agradecer, agradecer a esos amigos que siempre me han empujado hacia adelante, agradecer al equipo que me ayudó a construir este taller desde cero, o sea, son unos berracos. Agradecer a mi familia por no dudar de este proceso en ningún momento, sobre todo a mis papás que han sido incondicionales. Yo siempre he sido sincero con este tema y lo seguí siendo. Yo soy de esos pocos artistas que han gozado del privilegio que significa tener un apoyo al 100% de la familia. Yo tuve la oportunidad de estudiar, de estudiar sin tener ninguna otra responsabilidad más que estudiar. Tuve la oportunidad en un principio de pintar sin preocuparme si los cuadros se iban a vender o no. Y tuve la oportunidad de pintar sin ser juzgado. Y bueno, ahora he tenido la oportunidad de construir el espacio donde siempre soñé trabajar. Y por esas razones, por esa fortuna, por ese privilegio, evidentemente estoy súper agradecido. Y finalmente quiero agradecerles por supuesto a ustedes, a los que están desde el principio acompañándome en este proceso y también a los que acaban de llegar. Ojalá se queden. Ustedes hacen una parte vital del proceso. Ustedes son apoyos, son compañías, son estudiantes, son maestros. A mí me encanta hablar con ustedes, aconsejarlos, que me aconsejen, tener como esta relación tan bonita que llevamos hasta ahora. Normalmente el artista se queda por detrás del cuadro. Se presenta el cuadro y el que habla por el artista pues es su obra. Pero ustedes me han dado el gusto de poder estar en contacto con ustedes, explicarles, contarles, que llevamos la historia, digamos que de una manera cooperativa. Eso le da un significado diferente a mi trabajo como artista que yo siento que no muchos tienen. Y por eso ahora más que nunca quiero seguir con ese rumbo, acompañarlos a ustedes por su camino del arte y que ustedes me acompañen a mí. Seguirles trayendo contenido que les enseñe, que los entretenga y si es posible que los inspire. Ayudarlos a cumplir sus metas así como ustedes me han ayudado mucho a mí a cumplir las mías. De nuevo les agradezco de corazón a todos los que están viendo este video en este momento. Les mando un abrazo fuertísimo y nos vemos en el próximo video. En el próximo y en todos los que se vienen de aquí en adelante. Chao.